Si usted ha visto la feria, yo se la voy a enseñar Yo se la voy a enseñar Si usted ha visto la feria, yo se la voy a enseñar Si usted ha visto la feria, yo se la voy a enseñar Yo se la voy a enseñar Debajo de la portada nos podemos encontrar Debajo de la portada nos podemos encontrar Y usted verá la hermosura, el estruo y el salero, y usted verá la hermosura, y le dirá el mundo entero, como esta feria ni jugar. Que nos ha robado muchísimas cosas en este tiempo, en este largo año ya que llevamos, y entre ellas, las fiestas principales de Granada, con todo el embrujo, con toda la solera, con toda la magia que tiene la feria de nuestro corpus. Y como esta es una ciudad mágica, nosotros hemos dicho, ¿dónde podemos encontrar esta feria, la magia de verdad de Granada? ¿Dónde podemos encontrar la magia de verdad? Pues en Miguel Puga, en Mago Miguel, Miguel, qué alegría más grande tenerte por aquí. Mutua, mutua. Oye, que hace además ya tiempo que no coincidíamos, ¿verdad?, en un plato de televisión. ¿Todo bien? Bien, 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 seguimos de pie. De pie, que comparo a la pandémica, me he dejado. Oye, ¿cómo vive la pandemia un mago? Pues como todo el mundo, tristemente en casa, y bueno, ha sido un año muy complicado para la arte escénica en general, ¿no? Que, claro, nuestra materia prima, que es el público, no estaba. No estaba, no faltaba. Pero bueno, que lo comprendo perfectamente, yo vengo de familias enfermeras, y mujeres enfermeras, etcétera, o sea que... Que ellos estaban también en una situación... Lo tengo muy claro y, bueno, aguantando. Pero bueno, he aprendido muchas cosas de... Y estando más tiempo en casa, porque claro, tú estás acostumbrado a estar viajando casi, casi continuamente, ¿no? Y por todo el mundo. Se paró. De hecho, la última gira que hice antes fue por China. Estuve tres meses girando por China y estuve actuando en Wuhan, además. Ah, ¿sí? Entre otras, que es una ciudad maravillosa. Pero poquito tiempo antes de... Unos meses antes, unos meses antes, sí. O sea, que te pilla y dices, ostras, es que yo estuve por allí, ¿no? Un shock, ¿no? Cuando escuchaste ese nombre ya en la televisión. Sí, es una sensación rara. Pero bueno, contento de seguir. La verdad que he hecho muchas cosas. He escrito un libro, he escrito un espectáculo, que no sé si conseguiremos hacer. Lo veremos, espero que sí. Y has organizado el festival de... En lo que un poco está preparado ya para... Bueno, lo organizaste es el del año 2020, de diciembre, y ya preparado el de 2021. Que este año cumplimos 20 años. 20 años ya de fútbol. De proyecto ya, sí. Tenía yo pelo. Que empezamos con los sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. Un año el olfato, el gusto, el oído. Ya se han acabado los sentidos, pero el festival... No, continuó, continuó con los sentidos, continuó con las artes... Siempre nos recibíamos algo. Este año simplemente vamos a celebrar 20 años de mágica. Oye, ¿sabes de cuál me acuerdo yo? Del sabor que era la piruleta mágica. Sí, correcto. Aquella, ¿eh? Que causó... Fue chulo, sí. Yo creo que la gente en el recuerdo la sigue teniendo viva. Gracias, sí, sí. Y sabemos ya más o menos cuándo y sabemos ya más o menos cosas que vamos a tener. Sí, si COVID quiere, estaremos, ya hay que decir eso, ¿no? Sí, sí, sí. El festival, como tú sabes, todos estos años se hizo en mes de noviembre. El año pasado lo hicimos por primera vez en diciembre, que fue un éxito, incluso con las limitaciones que sufrimos todos, ¿no? Pero fue muy emocionante poder hacerlo. Y este año lo volvemos a hacer en Navidad. Haremos una parte de formación... ¿Esta es navideña? Sí. La parte de formación para profesionales lo hacemos en noviembre. Y en diciembre del 26 al 30, principalmente estaremos en el Teatro Isabel Católica, entre otros espacios. Sí, porque también habéis movido en estas últimas ediciones, no solamente ya en el Teatro Isabel Católica. Se ha convertido en un festival de referencia de Granada. En estos 19 años yo creo que Ocus Pocus se ha hecho ya un sitio que, hombre, yo creo que sería casi imposible ya que lo retiraran o lo quitaran. Porque es una señal más de nuestra ciudad. Gracias por la parte... Sí, no, no, el trabajo que habéis hecho ha tenido ese éxito. Mira, llevamos 20 años y yo no sabía ni qué íbamos a llevar ni uno. O sea que la vida va pasando. Me siento orgulloso de dejar este pozo pequeñito, cultural, de la ciudad de Granada. Creo que Granada es mejor porque exista también un festival de magia en su quehacer cultural. Cuando yo era niño y tú también, eso no existía, no podíamos, ¿no? Y antes lo comentaba con otros invitados que vas a tener aquí en el programa, que... Bueno, yo me siento orgulloso de que hoy día hay ya una generación de chavales y chavalas que toda su vida han podido disfrutar de la magia. Se han querido, lo han tenido ahí. Incluso ya han salido nuevos profesionales, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo, la primera vez que yo vi un mago en directo fue en la fiesta del barrio Fígares. Aquí era donde yo vivía antes y era un mago... Yo nací ahí, yo nací ahí. ¿Grumel puede ser? ¿Se puede llamar? Sí, sí, Juanito, Juanito Grumel. Que no sé si seguirían activos... No, no están activos, pero fue un mago maravilloso. Yo también fui el primer mago que vi, precisamente en la feria del Corpus. Del Corpus, ¿no? En una de las casetas. ¿Te acuerdas cuando había casetas que íbamos a bailar? Que se hacían las fiestas infantiles también y hací vosotros el espectáculo. Inventó Harry Udini, este que se mete una persona dentro de un baúl... Lo cierran y luego uno, dos, tres y cae, ¿no? Se escapa, saca un juego clásico ya de la magia y él lo hacía maravilloso. Lo borraba, ¿eh? Saludo a nuestro amigo Juanito. Cuántos artistas buenos tenemos en Granada y que ya no están en activos y están un poco desapercibidos, yo creo que nunca deberíamos de olvidar por lo que nos han enseñado, sobre todo. Así es. ¿Y Mago Miguel, muy feriante o no es muy feriante cuando tenemos feria? Bueno, me ha gustado siempre la feria. Todos los años, siempre que he podido, pues me acercaba a tomarme un chatico de vino. Ahí en los dos maños, en la puerta del ferial. Y sí, sí, a mí sí me ha gustado. No soy bailarín, pero siempre me ha gustado. A mí me gusta celebrar. Y estar con la gente, conviviendo y pasando bien. Siempre hay caras conocidas, amigos y amigas. Y es un buen sitio para divertirse, ¿no? ¿Y es mágica la feria, como yo decía? ¿Tiene la feria de Granada magia? Bueno, la magia es la fiesta en sí, ¿no? Que podamos los seres humanos... Mira, se ha puesto en evidencia con todo lo que nos ha pasado, ¿no? Porque hemos vivido. Claro, yo echo de menos el contacto físico, echo de menos el estar con un grupo grande, desinhibidos. ¿Volverá a pasar? Claro que sí. Y las fiestas, es maravilloso que existan. Hay que perpetuarlas y hay que hacer que se sigan celebrando. Tenemos que estar proactivos ante las fiestas, ser profiestas. Todo el mundo. Lo sé, en esta gran hada, ese término precioso que fue creación tuya, ¿no? Lo de Granada y que también nos ha quedado ahí. Bueno, te estoy viendo con la baraja en la mano, Miguel. Y ya sabes que yo siempre... Claro, sí, sí. Eso lo llevas ya de serie, ¿no? Como ahora la barba o la gafa. Y no te puedes ir de aquí sin que nos tengas precisamente magia de la feria hasta la televisión. Pues yo tengo un juego encantado. Esto es improvisado prácticamente, porque no sabemos lo que vamos a hacer. Yo no sé absolutamente nada. Y como siempre, voy a estar pendiente para intentar pillárselo. Y como siempre, no se lo voy a pillar, vaya. Nunca se sabe. A los que estáis en casa, que te voy a mirar esta cámara, ¿vale? Para que veáis. Es una baraja de póker. Y te voy a pedir que no hemos pactado nada. Yo no te he dicho que digas nada. No, no, absolutamente nada. Si no, no tendría sentido esto, ¿eh? Vas a nombrar una carta de la baraja la que tú quieras. Ah, ¿esto cómo le llamas a esto que estoy haciendo? ¿Esto está barajando la baraja? Córtala. Corta así, no te importa. Ahí está. Aquí, aquí. Perfecto. Y cortadita, como tú. De acuerdo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué carta te gusta de la baraja? Ah, bueno, voy a cortar así elegantemente también, ¿sabes? Puedo hacerlo. ¿Cuál te gusta? El 4 de trébol, por ejemplo. ¿Puede ser? ¿4 de trébol? Para que tú me digas. 4 de trébol. 4 de trébol, dilo. 4 de trébol. Sube. Sube. Y la magia del corpus hace. No toco nada para que la cámara lo pueda recoger bien. Mira, mira, está subiendo. Está subiendo. ¿Lo notas? Sí, sí. ¿Lo notas? Aquí viene. Toca, toca, toca. No quiero tocar yo. Dale tú. Dale tú la vuelta. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Ahí la tienes. Madre mía. El 4 de trébol, efectivamente. Tu voluntad se ha cumplido. Se ha cumplido. Si lo hacemos con billetes de 50 a 100 euros, no sale, ¿verdad? Sí, sí, sale. El truco también sale de vez en cuando, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro. De hecho, ¿tú qué te crees que he vivido todo el año? Con esto de la pandemia. Migue Puga, Mago Migue, mil gracias de verdad por tenerte aquí en nuestro programa de la Feria. La Feria es magia, Granada es magia, pero con personas como tú. Es más mágico todavía. Nuestra vida, nuestra existencia y que quiero verte en caseta, en escenario, en festival, en Isabel en la Católica. Ojalá pueda ir la semana que viene, en un partido donde pueda. En todos los sitios. Claro que sí, ahí estaremos, bueno, magiando. Magiando, como tiene que ser. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y verán, de la magia de las cartas, nos vamos a ir a otro tipo de magia que también tenemos en Granada. Excelentes profesionales. La magia de la moda. La magia que hacen posible esos diseñadores de trajes flamencos que estamos conociendo nosotros a lo largo de toda esta semana del Corpus. Nos marchamos hasta el Hotel Palacio de Santa Paula, porque allí nuestra compañera Beatriz García hoy está, con otra de esos establecimientos, otra de esas tiendas, otra de esos diseñadores de nuestra tierra, como es Rosa Peula, para conocer su colección flamenca de este Corpus. Muy buenas, Fernando. Pues aquí estamos nuevamente en este lugar tan maravilloso que es el Hotel Palacio de Santa Paula, dentro de su claustro. Y vamos a hablar de esto que me encanta a mí, que es la moda flamenca granadina. ¿Con quién mejor que con la diseñadora de estos maravillosos vestidos que llevamos todas puestas, Elena de Rosa Peula? Muy buenas, Elena. Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal? Bien, bien. Pues cuéntame, Elena, ¿cuántos años llevas diseñando moda flamenca? Bueno, nosotros venimos de una empresa familiar, ¿no? Que mis padres empezaron con ella, junto con mis tíos, hace unos 30, 35 años. Y nosotros, bueno, tomamos un poco el hilo para darle otro aire a los vestidos que se estaban haciendo. Mi hermana se estuvo formando en Madrid, que ella es la que realiza estos diseños de pasarela. Y bueno, un poco apoyamos, a lo mejor, con este nuevo hilo unos 10, 12 años. Pero ya te digo, haciendo trajes de flamenca sobre 35 años. Me consta que has estado en cercámenes representativos, ¿no?, de la moda flamenca en Andalucía. Cuéntame un poquito sobre ello. Sí, por supuesto. Nosotros empezamos en el certamen aquí en Granada, en uno que se realizaba en Concaf, en la Feria de Muestras de Armilla. Y bueno, a partir de ahí ya estuvimos un poco moviéndonos por distintos certámenes. Viajamos a Jerez para un poco participar allí. Y luego, bueno, ya llevamos muchos años también participando en Simof, ¿no?, que es el certamen más importante que podemos encontrar en Andalucía. Bueno, y en toda España, al nivel de moda flamenca. ¿Y qué crees que diferencia los diseños de Rosa Peula, los diseños de Elena que tú haces, de otros diseños de moda flamenca en general? Ya no solo de la moda flamenca de Granada, sino de la moda flamenca de España. Nosotros intentamos siempre hacer que la flamenca se sienta muy cómoda con sus vestidos, sobre todo muy femenina, ¿no?, porque al final el traje de flamenca es el traje que mejor sienta las curvas de la mujer y nos hace sentirnos muy guapas, muy femeninas, muy favorecedoras. Y, bueno, intentamos un poco eso, la comodidad un poco que innove, que la flamenca se sienta ella misma, que no se sienta disfrazada, que eso es muy importante. Por eso, bueno, tan importante para nosotros el trabajo a medida, el hacer el vestido con cada flamenca, que cada persona pueda elegir sus propios detalles, sus colores, su escote, sus volantes, sus mangas, o no mangas, o cualquier detalle lo pueda elegir para que se sienta totalmente ella y no se sienta disfrazada. Y, bueno, al final pueda disfrutarlo en estos días tan maravillosos que pasamos de Corpo o de cualquier feria de España, por supuesto. ¿Proyectos que tengas en mente para los próximos años? ¿Cómo ha vivido también este año tan difícil que hemos tenido sin feria? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, ha sido una época muy complicada, supongo que para todos los compañeros también. Ha sido un año muy difícil, ¿no? Y este año, bueno, pues ya parece que un poquito se está sacando la cabeza. Parece que ya empezamos a normalizar un poquito el virus, podemos salir un poquito más a la calle y un poquito más de alegría, siempre con la precaución, por supuesto, que nos piden y que nosotros debemos cumplir. Proyectos, pues, bueno, viendo un poquito a ver qué es lo que nos viene, a ver si ojalá el año que viene podamos volver a relanzar esta moda tan bonita, la moda flamenca, y las flamencas puedan volver a vestir las calles, que al final es lo más importante, y bueno, y al final nosotros podamos volver a mostrar nuestros diseños tanto en tiendas como en pasarelas, ¿no? Que será muy buena señal. Seguro que sí. Estoy segura que ya a partir de ahora vamos a disfrutar todos de estos maravillosos vestidos. También quiero que me cuentes un poquito de esta colección. De esta colección que tenemos aquí, no sé si es la última colección. Sí, es la última colección que presentamos en Simón. Se titulaba Agua Salada y, bueno, una colección inspirada en fondos marinos, en la representación que tenemos aquí, bueno, un poquito de agua, un poquito de marineros, mezclaba un poquito todos esos temas, ¿no? Es lo que quisimos representar en la colección que presentamos en el último Simón, que pudimos asistir, ¿no? El último que se celebró. Y dime algo que quieras contarle a los granadinos y a las granadinas que nos están viendo en esta semana de feria, que tantas ganas teníamos de disfrutar, y aunque sea de otra forma, pero bueno, las vamos a disfrutar. Sí, bueno, evidentemente va a ser una semana muy atípica para todos, para nosotros los primeros, que nos va a faltar ese movimiento de tienda, de arreglos de última hora, de entregas de última hora, de clientas nerviosas, de preparativos en el ferial y, bueno, seguro que eso volverá, que lo disfrutaremos a tope. Vamos a disfrutar esta semana con lo que podamos y, nada, os animo a que el año que viene en la feria no se quepa. Bueno, seguro que sí. Bueno, antes de despedirme de Elena, vamos a ver el desfile de estas maravillosas modelos que tenemos aquí. Quería decir que están maquilladas y peinadas por Inés, de la Escuela de Maquillaje Duende, que además ha sido campeona de Andalucía en maquillaje. Así que, bueno, ya sabéis si fijaros de todos esos detalles, porque creo que es algo imprescindible para que el outfit de Flamenca quede estupendo. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias. Vamos a disfrutar de tu modelo. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué te fuiste de aquí? Eso es falta, tu amor de cañín Si no regresas no puedo seguir Hay muchos hombres que quieren de mí ¿Por qué te fuiste de aquí? Eso es falta, tu amor de cañín La muda flamenca que la tenemos en nuestro programa Como tiene que ser nuestro apoyo Que le queremos dar a esos diseñadores A esas diseñadoras Que tienen muchos volantes en casa Muchos volantes en sus talleres Pero que los pobres y las pobres Ni el año pasado y casi tampoco este Pueden sacarlos a la calle como les gustaría Pero al menos este año A diferencia de 2020 La Feria del Corpo de Granada Sí que va a tener, sí que está teniendo Algunas pinceladas Esta mañana se inauguraba Por ejemplo la exposición de Carocas En la plaza de Virrambla El miércoles la Tarasca Saldrá a las puertas del Ayuntamiento Y mañana tendremos el pregón El pregón de la feria No sé yo si el pregón de mañana Va a ser el pregón que se celebre Más metido en los días del Corpus Porque verán En las últimas décadas hemos asistido A pregones que se han celebrado En la mañana del lunes de feria Pregones que se han celebrado El sábado cuando se inaugura El alumbrado e incluso con anterioridad Lo que sí sabemos es que va a gustar muchísimo Como nuestro compañero de Canal Sur Radio Luis Javier López Mañana tenga ocasión de anunciarnos A todos los granadinos Que nuestra ciudad está de feria Pregonero del Corpus 2021 Bienvenido Muchísimas gracias Fernando Qué alegría Oye, cuando te hice la última entrevista Aquí en PTV En Cuarema Sí Esto no se nos pasaba Bueno, no se nos pasaba por la mente Ni que tuviéramos feria casi Claro, nada, nada No se sabía siquiera Si iba a haber ese tipo de actos Este pregón Al final el ayuntamiento Se ha echado para adelante Y ha decidido hacer un Digamos, un acto fundamental Siempre ha sido Ya sabemos que en Granada Tenemos tres pregones de Corpus Que son el de caseteros Taurino Y el de oficial, digamos Que preside el ayuntamiento Es este el único Que se ha decidido mantener Y a mí me ha correspondido el honor Lo cual estoy muy agradecido A mi ciudad Cuando te llama el alcalde No sé si fue el alcalde O la concejal de fiestas O quien es el alcalde Sí, en el caso de la concejal La concejal de fiestas Se va y te dicen Vas a ser el pregonero ¿Qué se siente? Fue de cultura De cultura En ese caso Pues la verdad es que Me resultó una sorpresa Muy grata Muy grata Luego ya me puse a pensar Inmediatamente Bueno, cuánto tiempo tengo Porque ha sido todo muy acelerado Y ahí he habido que En fin Pues Pisar el acelerador Exactamente Y la verdad es que ha sido Un honor muy grande No me lo esperaba Para mí es una fiesta Muy querida Para mi familia Creo que para todos los granadinos En definitiva Y es un año muy particular Con lo cual también Me lo propuse Como un reto especial Y bueno Espero que guste Mañana Espero que guste Ese texto Que se ha hecho Con muchísimo corazón Y cariño A Luis Javier El público en general Están acostumbrados A escucharlo Cada mañana Cada mediodía En la sintonía De Canal Sur Radio Los que somos cofrades Estamos también acostumbrados A escucharlo En el programa Del llamador En época de Cuarema En época de Semana Santa Y Luis Javier No es la primera vez Que pregone algo Ya que precisamente En el mundo De la Semana Santa Ha tenido ocasión De presentar carteles De dar pregones No sé yo si es muy difícil Para ti El escribir un pregón De Semana Santa A escribir un pregón De feria Sí, bueno Hay conexiones Evidentemente Es un pregón Que tiene algo De una fiesta Tan grande Con tantas vertientes Muchas aristas ¿Verdad? Algunas de las cuales Este año Como bien decía Afortunadamente Se van a conservar Se van a recuperar Después del nefasto Año pasado Porque no hubo nada No hubo ni festivo Siquiera Y hay algunas conexiones Con esa tradición No olvidemos Que esto tiene 500 años Más de 500 años Cuando ya Pues como todos sabemos Los reyes católicos Estabran la fiesta Y ahí En ese pozo De la historia Siempre hay Pues elementos Comunes ¿Verdad? Pero claro Hay particularidades Absolutas De la Feria del Corpus Que no se pueden repetir En otras fiestas Con lo cual Pues como te decía Anteriormente Es un reto Que también pues Descubras tú mismo Cosas que ya sabías Que entendías Que veías Cada año Como si fuera Una tradición Pero como si fuera Pues esa fiesta Que se repite Automáticamente Pero cuando te pones A escribir sobre ello Descubren lo especial Que es Lo bonito Que es Cierta parte De esa fiesta Tan hermosa ¿Sabes de qué me estoy Acordando ahora mismo? De que El último año Que hubo feria normal El último año Que tuvimos Corpus normal Si no me equivoco Se hubo feria de la Tarasca Fue el día de antes Estuvimos en el ayuntamiento Fue el día antes De la Tarasca El día El miércoles O el miércoles Haciendo un programa Para Canal Sur Radio Precisamente Que lo dirigías tú En directo Desde el salón De la alcaldía De Granada Y vimos salir la Tarasca Y los gigantes Exactamente Así fue ¿Quién iba a decir entonces Que la siguiente vez Que se pregonara La feria Ibas a ser tuya Además Con todo lo que hemos pasado Que no sé si mañana En el pregón Va a estar también presente Esta situación difícil Sí, sí Mañana va a estar presente Hay que recordar A los que ya no van a estar Son fechas a recordar Como otras tantas En el año En las que las familias Pues salen A tomarse algo A disfrutar de la feria Cuando hay feria A llevar a los niños A los columpios A mil cosas Como bien sabe Fernando La fiesta Tiene muchos escenarios La plaza Virrambla La propia visión De la Tarasca Una mañana De miércoles O la procesión Que es El elemento central Exactamente Tiene mucho de sentimental Y mucha gente Va a echar de menos En la próxima fiesta plena Va a echar de menos A esas personas Que se nos han ido Y también hago un llamamiento Pues a que se acuerden De ese sector Pues como hostelería Pero también feriantes Que lo ha pasado muy mal En el que a lo mejor Pues este es el año Para ponerlo de manifiesto La importancia De su aportación A la fiesta A lo mejor hay que apoyarlos Un poco más este año Ya que no tenemos Otras diversiones Que compitan con eso Bueno y cuando tenemos Una vida normal ¿Cómo vive el pregonero Del Corpus Su Corpus Peria? Pues profesionalmente Lo sabe Evidentemente En Canal Sur Radio Siempre contamos Todo lo que tiene que ver Con esta fiesta Empezando por la Tarasca Lógicamente Y el momento cenital De la procesión del Corpus Y para mí Especialmente el jueves Por la mañana Es un día muy bonito Porque tenemos la misión De contar a toda Andalucía Y al mundo Con estas nuevas tecnologías Para todo el mundo La procesión del Corpus De Granada Cada año Ya son 30 He tenido Antecesores maravillosos Tito Ortiz He tenido A Juan Bustos Como os dice A gente Pues que ha estado En la cúspide De la salvaguarda De las tradiciones De la tierra Y la verdad Que contarle a todo el mundo Lo que es la procesión Del Corpus Para mí es un orgullo Una inmensa responsabilidad Ese momento La verdad que Es ciertamente importante A pesar del calor Que se pasa también Esa mañana Sí, sí Ha habido mañanas De fresquillos En los primeros momentos Porque recuerdo Con nuestra compañera Charo Allí en la plaza Las Pasinas Que caía El sol de justicia Es como todo Si cae muy en mayo A lo mejor puede ser más fresco Verán Le voy a hacer a Luis Javier Como pregonero que es Y a pesar de la amistad Que nos unes Ya la respuesta Que no me la va a decir No me la va a querer contar Pero yo sé La tengo que hacer ¿Cómo va a ser mañana el pregón? Bueno Algo te puedo contar Bueno Pues cuéntanos hasta donde pueda ser Va a ser un pregón en el que Voy a insistir mucho En la esencia de la fiesta Es decir Lo que no se pierde Lo que ni siquiera el año pasado Dejamos de recordar Eso no se ha perdido La manifestación pública En muchos aspectos sí Pero Hay Unas claves Que eso se da siempre Y voy a tener muy en cuenta Prácticamente todos los elementos De la fiesta Y como te decía también Aquellas personas Que en estos momentos Pues merecen ese apoyo Ese recuerdo Y por supuesto En fin La memoria que merecen todos Por lo que han sido Y lo que seguramente Pues ya no vamos a volver a vivir El otro día contaba yo En el programa especial Que hacíamos con motivo Del pregón del casetero Que nosotros Quisimos casi improvisar Con pregoneros De otros años Que El pregón más multitudinario Que siempre se ha pronunciado En Granada En toda la historia de la ciudad Fíjense lo que les digo Fue precisamente Un pregón del corpus Y es que aquel año Se celebraba En un escenario Que tampoco se ha vuelto a repetir En las mismas puertas De la feria Delante de la portada Y lo pronunciaba Rocío Jurado Nada más y nada menos Entonces se juntaba La figura de Rocío El hecho de que era La inauguración Desde la feria El hecho de que era En el ferial Y fueron miles de personas Las que llenaron aquello No se puede competir con eso No se puede competir Ni se debe Además por las medidas Porque este año ¿Dónde va a ser el pregón? Va a ser en el patio Del ayuntamiento Al igual que ocurrió Con el pregón de la cruz Pues ahí va a ser El pregón del corpus En la parte de abajo Con un aforo limitado Lo recordamos Lamentablemente No está abierto a todo el mundo Pero algo de aforo hay Por si a alguien le interesa Y también pues creo que Las medidas de comunicación locales Van a estar pendientes Por si quieren seguir Claro que sí Para ver lo que nos cuentas Mañana allí Que seguro nos vas a sorprender a todos Pues muchas gracias Mi querido Luis Javier Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí en la feria A ti por invitarme Incienso no va a quemar Ni va a llevar el llamador Esta vez para dar toque No, no, no No toca este año A ver si el año que viene Por lo menos suena El llamador de la custodia Que es muy importante Que también Que también se necesita Y también hablaremos nosotros Estos días De esos costaleros sacramentales Por lo dicho Muchas gracias por estar aquí Con nosotros En Restaurante Taracea Donde vamos a volver En tan solo unos minutos Porque nos detenemos Hacemos un alto Para la publicidad Y a la vuelta Les seguimos contando Más cosas De nuestra feria Seguimos adelante En el programa De la feria Aquí en PTV Granada En este Corpo de 2021 Que nosotros Nos hemos venido Hasta Restaurante Taracea Pues a falta De tener nuestro recinto Ferial de Almanhayar Con nuestras casetas Hemos dicho Tenemos que estar En la calle Tenemos que estar Al aire libre Tenemos que estar Pasando un poquito De calor Porque un Corpus Sin calor No es un Corpus Y sobre todo Queremos estar rodeándonos De algunas de las caras Que habitualmente Son las que vemos En los días De la feria Porque miren Para mí un Corpus Sin pisar la caseta El Salero Sin acercarme Hasta la caseta Del revuelo Sin estar en el Aljibe Sin estar Ahora como no diga alguna Verás tú Me regañas Sin estar en cada una De nuestras casetas Desde las que llevan Más tiempo Hasta las que son Mucho más Tú vales No a un Corpus Y por vuestras caritas Me imagino Que este Corpus No está siendo Para vosotras tampoco El mejor de los Corpus ¿Verdad? Que va, que va Lo echamos mucho de menos Tenemos muchas ganas Y bueno Este año ha venido así Pero con muchas ganas Y muchas ideas Ya para el año que viene Cuando podamos hacerlo Y disfrutarlo Hacerla Pilar Pérez Cervantes De la caseta El Salero Presidenta ¿Sigue siendo? Sí Sigue siendo Te ha pillado además De pleno La pandemia Como presidenta Elisa De la caseta El revuelo Tu presidencia También ¿Desde cuándo? Pues me parece Que he estado año Y los dos que llevamos Sin feria Sin feria ¿Qué también cuentan? También cuentan Tristemente Y Ana Polé Aunque es de la caseta El Aljibe Ella es miembro De la Federación De Casetas Tradicionales De nuestro Corpo Porque ahora estábamos Con ella la otra noche En el programa especial Del pregón Del casetero El programa estuvo muy bien Y muy entretenido Muchísimas gracias Pero la primera pregunta Es casi obligada ¿Qué es lo que cada una De vosotras más Estáis echando de menos Este año? Bueno Pilar Sin duda el contacto Con los socios Porque es verdad Que somos De muchos grupos Diferentes Muchas circunstancias Diferentes Y en la feria Nos convertimos En una gran familia Entonces Muchos de ellos Solo los vemos En la feria Llevamos un año y pico Dos años sin verlos Y otro que está por delante Lo que se echa de menos Realmente es Disfrutar con ellos El ambiente de la feria Esa relajación En la caseta Cómo se disfruta Esa semana Que es un paréntesis En el año Bueno La verdad es que Es muy especial Y sí Se echa de menos ¿En el caso vuestro Del salero? No Pero no es lo mismo No es lo mismo Es que esa semana De feria es muy intensa Porque realmente Trasladas tu casa A la caseta Y durante una semana Vives allí Desde la semana Previa del montaje La semana de feria Y luego el desmontaje Aunque eso no es tanto Pero la semana de feria Te trasladas con tu familia Los niños Vamos Comen allí Claro Nuestra caseta es de día Entonces nosotros Nos trasladamos para comer Y hasta que el cuerpo aguante Al día siguiente se trabaja Pero se vuelve a comer Y además Entonces Es muy intenso el contacto Aunque tienes contacto Pero no es igual La voz iba por el jueves Cuando llegábamos a tu caseta A partir del jueves Recuerdo yo el último año Que tu voz ya iba desapareciendo Bueno yo ya el último año El sábado primero la perdí Ya perdí Pero ya como tenemos Muchos médicos en la caseta Ya antes No ya me tratan antes Ya voy preparada Anteriormente Eli ¿Y en tu caso ¿Qué es lo que más Estás echando de menos este año? Aparte de lo que ya dice La semana de feria Que nosotros es Nuestra casa es la feria En casa no aparecemos Nada más que a dormir Estamos con todos los amigos Esa semana Pero durante todo el año Estamos viéndonos Tenemos comidas de Navidad Excursiones Comidas para fechas determinadas Todo eso lo hemos perdido también Porque no nos vemos Desde el último corpus La última reunión fue en Navidad Que siempre lo hacemos Viaje de Navidad Y a partir de esta pandemia No nos hemos vuelto a ver Prácticamente todos No hemos podido ver Dos o tres parejas Como muy poco Eso es lo que más se echa de menos Aparte de la feria por supuesto Pero ese contacto durante todo el año ¿Y los grupos de Guasas estarán revolucionados? Sí, los grupos de Guasas Sí, por supuesto Siempre Es el contacto que tenemos Ana, y en tu caso Bueno, la federación sí que os reunís Pero en tu caso Desde Caseta del Aljibe ¿Cómo estáis viviendo este tiempo también de pandemia? Todo lo que ellas, ¿no? Echas de menos lo que es vernos todos El comer, el beber, el bailar Eso lo echamos muchísimo de menos, ¿no? El poder bailar todos Pero bueno No nos hemos podido ver Sobre todo los socios más mayores No lo hemos visto, ¿no? Porque el tema del COVID Pues ellos han tenido un poco de más miedo Pero sí, algunas comidas Nos vemos algunos socios Pero claro, no es lo mismo Pero bueno Esperamos que esto ya pase Porque yo creo que el corpus este Que se nos presenta nuevo Creo que lo vamos a coger Con muchísimas ganas Cuando no cojamos con ganas El próximo corpus Me parece a mí Además, el Aljibe Tiene socios más jóvenes Van entrando socios más jóvenes Qué bien Y tienen muchas ganas de feria Muchísimas ganas de feria El otro día me decía uno por la calle Y decía Parece que soy gafé O sea, llevo tantos años Con ganas de ser casetero Y ahora que lo sé no puedo Antes de febrero Antes de confinarnos El chico se hizo casetero Y el pobre no ha podido nada Entonces Tienen ganas de feria Tenemos ganas de feria Y te dan un abrazo a los amigos O sea, que Tenemos ganas de decir Buu Darle un abrazo Y no sé ¿Y los trajes de volante? ¿Desde cuándo no los ponéis? Porque yo me esperaba hoy Digo Hoy tienen la excusa perfecta Para venir con sus volantes Porque estarán los jóvenes míos Y allí Guardados No lo habéis puesto como mono De feria No Las niñas sí El año pasado sí las vestí Y por lo menos en el balcón estuvieron En el balcón estuvieron sí Pero es verdad que Otra cosa que también se echa de menos Es pues toda esa preparación previa De las flores Los volantes Los mantones Sacarlos Lavarlos Todo eso también Yo que tengo dos hijas pequeñas Pues lo vivimos mucho en casa Porque al final es un poco tradición ¿No? Todo eso se vive muy intensamente Ahora está guardado Y me da hasta coraje verlo También te digo Mejor lo ves, no lo veo Lo guardo Y bueno ya se sacará Ya se sacará Da una pena de ver los vestidos Todos enfundados De hecho los del año pasado Ya estaban comprados Sí Y están sin estrenar Guardados O sea y ya Dice bueno Y te da una pena cuando los veis Madre mía Qué pena de mis vestidos Dos años Pero el año que viene Estrenamos el de hace dos años Y el nuevo del año que viene Estrenamos dos seguro Hombre este COVID También nos ha dado una lección No hay que aprovechar el día a día Porque nunca sabes lo que va a venir Y lo importante que es el contacto social Que a lo mejor Siempre se ha valorado Pero yo creo que ahora Se valora mucho más Cuando no lo hemos podido tener Yo creo que el año que viene Va a ser muy intensa Por las ganas que se tienen Pero también por aprovechar el día a día Hemos tenido muchos casos Dramáticos de esta pandemia Y dicen mira La vida son dos días No sabemos lo que nos va a venir Con lo cual Vamos a disfrutar aquí ahora Y lo que tenga que venir Ya vendrá Oye hablamos antes de tradición No sé cuánto año llevaréis vosotras En las casetas Pero me parece que aquí la veterana Ella porque antes de ser casetera Con todas las de la ley Era hija de caseteros En el salero además Esta es ya la segunda generación De los fundadores De aquella caseta Que tú de este adolescente Fuera tu caseta Tu feria Tu vida Mis padres eran socios de casetas Y nosotros hemos vivido Pues desde chicos Cuando empezamos a salir con los amigos La caseta era una referencia Pues donde estaban tus padres Y tú ibas y salías Y demás Entonces en la caseta También tenías tus amigos de tu edad La caseta dejó de montar Por circunstancias Todo económica Y bueno pues La pudimos rescatar Algunos socios Pequeños Hijos de caseteros De aquel momento Como yo Que queríamos feria Y que lo echamos de menos Tu padre incluso No lo dejó de la federación Sí 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 Estuvo también En la federación Y lo disfrutó mucho Porque todo el tema organizado Como que lo llevamos un poco en las venas Aquí todos cantamos batallitas Y a mí no se me olvidará De la caseta Del Salero Yo tengo muchas anécdotas Y tengo una Que es El día Que yo estuve desayunando Por la mañana en Roma Y estuve cenando En la caseta del Salero En el año 2000 No se me olvidará Que fue cuando el paso de palio De la Virgen de los Escolapios Del Mayor Dolor Estuvo en aquella peregrinación Que coincidió Con los primeros días de feria Y me acuerdo de aquel hecho De que me levanté desayunando en Roma Y me acosté después De haber estado allí Con tu padre precisamente En la caseta del Salero Uno empieza a pensar ¿Verdad? Y cuántos recuerdos De feria Y de gente Y de amigos Que se han hecho Sí Y de gente que se ha ido Y de gente que se no ha ido Y que ya no está Por desgracia en nuestra caseta Y una pareja Que ya no va a estar El próximo año ¿Por el COVID? Sí Entonces eso Lo más triste Lo más triste Lo que decíamos El otro día En el arranque De nuestro programa Que esta feria La queríamos dedicar precisamente A todos los amantes De nuestro cuerpo Toda esa gente Que quiere Que ama Que ha disfrutado al máximo De la feria Y que por culpa Del coronavirus Pues no va a estar Y que los vamos a echar Mucho de menos Muchísimo Muchísimo Es que la feria es muy intensa A lo mejor con gente Solo una semana al año Pero hace unas relaciones Pero hace unas relaciones muy duraderas Muy intensas Sí Hay gente que es muy participativa Hay gente que la queríamos todos Muchísimo Mucho Entonces se va a echar Mucho de menos Los roscos de maripas El sábado último de feria Roscos con chocolate de maripas Los vamos a echar siempre de menos Por eso Pero bueno La vida La vida Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Y luego está esa otra vertiente Porque claro Tú con tus socios Tenéis contacto Aunque sea por el whatsapp Tú con los tuyos Tú con los tuyos Pero cuántos amigos Nos vemos de año en año En la feria ¿Verdad? Efectivamente Y que estamos deseando Darle el abrazo Y darle la chuchón Y el a ver cuando te pasas Por mi caseta Y cuando se pasa por tu caseta A ver cuando vienes tú a la mía Esos lazos que tenéis Eso es así Y sobre todo Cuando conoces gente A lo mejor del tema Que hablábamos antes De los colegios De los críos Que ya tienen 20 y tantos años Y entonces puedes decir A ver Que está en tu caseta Que he visto a tu niño Pero que tú no has venido a la mía Y te dice Pero si es que se me pasa al cuerpo Y no me ha dado tiempo Si es que es una Tanta actividad Y tan intensa De actividades De comida De esto, de lo otro Y te dice Es que se me pasa al cuerpo Es que el cuerpo Tenía que hacer unos días más Unos días más Y luego incluso El día que va El del montaje Es una pena Dice Oh, ya hasta el año que viene Y te se queda una cara Y te se queda una cara Es el sábado por la noche Cuando empiezas a quitar los cuadros Y ya te da una pena Y te dice Oye, hasta el año que viene Da como una, no sé Una tristeza Pero bueno Luego el domingo Y el lunes No, el domingo Nosotros tenemos comida En casa de un socio Todos los años Después del desmontaje Nos juntamos el domingo A mediodía todos Y luego no hay forma De encontrarlo El domingo sí Siempre en casa de algún socio Cuando todos desmontamos Preparamos una comida Y por el último día La despedida Aparte de los días de montaje Ya metido en feria ¿Cuál es el momento Que más os gusta a vosotros De vuestra caseta? De las cosas que hacéis Con vuestros socios Con vuestros amigos En la caseta Yo creo que cada día Es especial Porque cada día Se intenta hacer algo Que sea una razón Para subir a la caseta Aunque realmente Todos queremos Pero como que sea un reclamo Entonces cada día Tiene su particularidad Nosotros en mi caseta Disfrutamos muchísimo El primer sábado Lo cogemos con muchísimas ganas Siempre intentamos poner Algún grupito Alguna actuación Y demás Y la verdad es que Ese sábado es memorable Y luego Todos los al mediodía Tardes Pues siempre Intentamos tener algo La verdad Cada El martes Tenemos el concurso De etapa Y conforme Vamos al concurso Que nunca ganamos Pero que no lo disfrutamos No lo pasamos estupendamente Pues bueno Pues se disfruta El miércoles Hay otra cosa Suelen venir grupos muy grandes El jueves tenemos actuación Siempre hay algo Esas paellas grandes Que hacéis allí en el zaguá El jueves El concurso de postres Que también lo vivimos mucho Sí, sí, es que es vuestro Sí, ese lo mantenemos Sí, ese lo mantenemos Siempre hay algo Siempre hay algo Y en la vuestra En el revuelo ¿Cuál es ese momento? ¿Qué es que tú más disfrutas? Nosotros que todos los días Tenemos una Nosotros vivimos la feria De noche más Todavía hay gente Que llevamos muchos años Y a pesar de estar Durante todo el día Por la noche también Nos mantenemos Y todas las noches Hay algo El primer sábado El choto El lunes Me parece que eran Las gachas picantes El martes Son los callos con garbanzos El miércoles No me acuerdo Yo hago un mojito El jueves Si quieres un mojito Vente el jueves A mi caseta Bien fresquito Eso sí Y todos los días Para los garbanzos No me busques Pero para los mojitos A lo mejor sí Pues está muy rico Sí, sí, sí Lo hace Gustavo Y están buenísimos Oye, y esas comidas Que solamente comemos De año en año En las ferias También es cierto Los callos con garbanzos Eso diría nada más Y la sopa de maimones También Es cierto En el alcibe ¿Qué tenéis? Los miércoles Hablando tú De la sopa de maimones Ellos llevan muchos años Porque el alcibe Es bastante más antiguo Yo no llevo tantos años Ellos los miércoles Hacen la sopa de maimones Los viernes Se hace Ellos hacen Un conejo Que le llaman ellos El conejo de la pastora La pastora Es una Otra amiga Y es ya como un titurillo El conejo de la pastora Vienen muchos amigos A comer el conejo de ella Entonces tenemos Casi también Casi todas las noches Tenemos algo Y algunos años Se ha hecho también El sábado Ya último de feria Se han hecho también Algunos callos Lo que pasa es que los callos Pues no sé por qué La gente le va entrando menos Ya a lo mejor a esa hora Depende de la temperatura Sí, también de la temperatura La verdad es que sí Pero que casi todas las noches Pues hay algo Yo contaba En mi pregón del casetero La anécdota de un año Una caseta ya desaparecida Que preparaba Puchero Con todo suavido además Y todo calentito Y era un cuerpo de esos De calor De esos que ya sabéis Vosotros hemos tenido En los que acabamos Sonando más que en el mes de agosto Y estamos grabando El programa Y la casetera además Que era la cocinera La mujer por agradar Fuera que yo probara El puchero Y a mí el puchero Es que no El puchero Es que no Y pruébalo Y durante la entrevista Además grabándolo Me daba la cuchara Y claro Yo por no quedar más Mi cuchara de puchero Comiendo Y ves como te gusta A la segunda cuchara de puchero Y calor o frío Es en esa feria Caliente Caliente Y todo sudando Bueno cuando llegué A la cuarta cuchara de puchero Ya Le dije Me gusta mucho tu puchero Pero hasta aquí hemos llegado El puchero y la feria Como la olla de San Antón Que también la hace Son comida pesadita Pero es que son comidas pesadas Con el calor Pero que salen en la feria Sí, salen en la feria Nosotros hacemos el choto El choto Una familia socia Con padre antiguo Que tiene a sus tres hijos En la caseta Lo hace Y también una tradición El choto está buenísimo Los carbazos con espinacas Son guisos tradicionales Que se hacen Maitas de cerdo Está bueno y bueno Que tenéis los caseteros En la cocina Es que hay muy buenos cocineros Y que distingan la feria de Granada De otras ferias En otras ferias Se depende todo De lo que nos sirve Del ambigüe Del catering Y en cambio aquí Los caseteros Habéis mantenido Esa tradición gastronómica Sí, eso se avisa al catering Que tiene que convivir Con esas pequeñas degustaciones Que se hacen Porque forman parte De la unión De la unión De la hermandad Y en este caso De la caseta Pilar, Eliana Qué buen rato He echado con vosotras Aquí hablando de las ferias Muy bueno Muy bueno Y recordando Ya que nos tenemos La verdad Somos con vosos ratitos ¿Verdad? Cuando ya hemos comido Cuando ya han pasado unas horas Cuando ya estamos hasta cansados ¿Verdad? Y te sientas fresquito En la caseta A gustito A hablar A contarte cosas A recordar cosas de las ferias Porque este año Estamos recordando mucho Pero cualquier feria Vosotros en vuestra caseta Siempre Oye, te acuerdas del año Que hicimos esto Del año que hicimos Lo otro Y esas fotos Que ponéis luego En la decoración La decoración Es fundamental también En nuestras casetas Que en otras ferias No la hay Tampoco existe No existe Y que a lo mejor Todavía se mantiene Por supuesto Ya no se gasta El dineral que se gastaba antes Porque en el caso Del salero Cuando hablábamos antes De tu padre En su época Yo sé de casetas Que se entrapaban Se tapaban con el banco Con los tuyos Yo me acuerdo Un año de los 17 Que dijo Hasta que hemos llegado Y no decoró nada Es decir Montó lo que eran las chapas Y te llamaba incluso A la atención Por la decoración Aquella que incluso Recordaba a las ferias Antiguas El año que viene Os parece que echemos Un ratito de tertulia En alguna de las casetas Si, si, si Y nos acordaremos ¿Y acordáis El año pasado Cuando decíamos Que no teníamos feria Deseando que llegue Y estaremos con la flor puesta Claro que sí Y el vestido El volante El año pasado El de este Y el del año que viene Porque hay que darle Yo quisiera decir Que hay que darle A los diseñadores de Granada Hay que darle vida Claro Si nosotros lo estamos haciendo En cada programa Con esos pases de modelo Hay que darle vida Porque están empezando Y ya llevan dos años Sin hacer nada Muy duro Y la verdad que me gustaría Que a ellos Le demos alguna vida Que compremos los vestidos En Granada Que no sé Que ellos Y darlos a conocer O sea que es que Yo vengo de otra ciudad Yo no soy de Granada Pero cuando yo entré aquí En la feria de Granada Pues yo me traigo La gente de mi ciudad A la feria Por supuesto ¿De qué ciudad eres? Soy de Sevilla Pero llevo 33 años En Granada O sea que la gente Ya la has perdido Sí Son 33 años Pasada con un granadino O sea que Y entonces ellas Cuando llegan aquí Se quedan muy Es por el tema De las comidas Es el tema de comida Tan bondadosa De esos platos de comida Todo el que pasa Y ellos te dicen Muchas veces Hay que ver Que la feria de Sevilla Tiene su encanto Pero en Granada Pero en Granada Tenéis una bondad Para dar comida A todo el que pasa Por la puerta Todo el mundo entra Entonces ellos te lo dicen Pero por favor Yo sí quisiera Que los diseñadores de Granada Darles vida Tienen muchas ganas De trabajar Y darle vida Al tema Se lo merecen Nosotros Por eso aquí en el programa Hemos querido cada día Cada programa Acercarnos A conocer A uno de esos diseñadores Le hemos invitado A que con nuestra compañera Beatriz García Desde el Hotel de Santa Paula Desde el Palacio de Santa Paula Pues nos enseñen Lo que son Sus creaciones Sus trajes Bueno Iba a decir yo Sus obras de arte Sí Porque es que algunos de ellos Son obras de arte Verdaderamente Perfectamente Además ya ellos Han conseguido Desfilar en Simón Que parece que no Pero para ellos Ya era un salto Un grande Que no solamente Se conozca en Granada Pero ya se están dando A conocer en muchas provincias más Entonces para ellos Ha sido ya un salto grande Desfilar en Simón Les ha costado mucho trabajo Pero ya desfilan en Simón O sea que ya es bastante Pues genial Lo he dicho Que muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias A ti Vámonos A ver más cosas nosotros De la feria Si es de bohemia y de ilusión No me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Ya no sé cómo olvidarte Como arrancarte de mí adentro Desde que te marchaste Vivía en un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni siquiera Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Trabalar mis pensamientos Trabalar mis pensamientos Ya te voy en mi aire de ilusión No me doy a la razón Cómo te olvidaste de tu dolor Hoy no encuentro una explicación Solo una decisión De que falsos fueron tus perros Y yo no quiero ser tu amante Yo no quiero ser lo más Yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser lo más Yo no quiero ser tu amante Yo quiero ser algo más Hola mi amor, no puedo hablar contigo Estoy cansado, estoy en tu lío Dime mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya, y no me hagas sufrir Ya no quiero ser tu amante Y ya no quiero ser lo más Y ya no quiero ser tu amante Yo quiero ser algo más Y ya no quiero ser tu amante Y ya no quiero ser lo más Y ya no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Se te nota en la mirada Que vives enamorada Y que ha acompañado la suerte Han debido de quererte tanto Para que me olvidaras En el restaurante Taracea seguimos En nuestro programa especial De la Feria del Corpus Aquí en PTV Granada Y nos vamos a poner guapos ahora Porque a la Feria hay que ir Siempre lo decimos Con los mejores trajes Con los mejores peinados Quien pueda Y con el mejor maquillaje Y precisamente de estilismo De maquillaje Saben mucho Nuestros siguientes invitados Inés Sánchez y Álvaro Quiroz Bienvenidos Hola Son los responsables De la escuela D&D Que precisamente el estilismo Y el maquillaje Es lo que vosotros domináis Todos los días del año Todos los días del año Tenemos formación Diez meses Y aparte estamos dentro De muchos eventos de Granada Tanto de pasarelas Como de videoclips Como de cortos De cine Y llevamos ya unos once años En Granada Hace tres años Maquillamos a la Tarasca Hombre Los Reyes Magos Llevamos tres años También maquillándolos Y bueno Llevamos ya moviendo Un poquito el tema Del maquillaje De la imagen personal En Granada Y aquí lo mencionas ¿Es muy difícil maquillar A la Tarasca? Es un mundo aparte Yo siempre que la veía Decía Pero ¿Por qué todo el mundo La maquilla con un ahumado negro? ¿No? El ojo negro Y bueno Hay que ponerse Y hay que conocerla Tuvimos ahí un diálogo La Tarasca y yo Y al final quedó guapa Pero si es un poco difícil ¿Y luego es difícil Hacer estas las críticas? En la calle Porque ya lo sabes tú Que la Tarasca Por muy bien Muy bien Muy bien Que vaya siempre Hombre Cuando uno hace el trabajo bien Y está satisfecho Y lo ha hecho correctamente Te puede gustar más O te puede gustar menos Porque en aquel año La crítica entre comillas Fue Que era Juego de Tronos Cuando ¿Cómo era el traje? Recuerdanoslo Fue la Tarasca rubia Era La La pusimos rubia Ajá Llevaba el vestido de Laura Que era basado En Sierra Nevada Que era blanco Era blanco Y entonces Como con las flores Llevaba Que llevaba a su lejos Mostrando la alhambra Entonces yo creo que el problema Muchas veces Es que la gente ve una imagen Pero no ha oído La explicación anterior A ver a esa imagen Entonces sería bueno Entre comillas ¿No? Claro Le quitamos todo el chiste Del secreto Del traje Bueno Todo un premio Todo un premio Para mí fue un orgullo Y un premio Porque desde pequeña Yo quería maquillar La Tarasca y a los Reyes Magos Con lo cual Llevo treinta y Tres años En el mundo de la imagen El Chocaspar y Bartasá Se lo toman mejor ¿No? Sí Que la Tarasca Son más grandes Bueno son un poquillo más No aguantan las barbas Pero bueno Pero en fin Son un secreto Todo un premio Pero no dejáis De recibir premios Pero el último Haces casamiento unos días Pues sí La verdad que además Fue un premio Que nos hizo mucha ilusión Ha sido el premio Picasso Los premios Picasso Para quien no los conozca Son unos premios A nivel andaluz Sí Son unos premios A nivel andaluz Que se organizan Para el sector de la peluquería Y dentro de ese sector Hay un apartado Que es el maquillaje En este caso Nos presentamos una colección Junto con Juan Miguel Medialdea Peluquero de Guadir Y pues nada La verdad que nos nominaron A cinco premios Y de esos cinco Pues nos trajimos tres Mejor vanguardia Mejor maquillaje Y mejor peluquero andaluz Del año Así que nos hizo Nos hizo claro Especial ilusión Estamos muy contentos Muy satisfechos Enhorabuena Muchas gracias Y esta es la pregunta del millón Los granadinos Nos ponemos guapos Para ir a la feria ¿O no? Sí Sí A pesar de que Es un mes Ya con mucho calor ¿No? De que son días En los que se suda mucho En la feria Por lo que La gente joven Así de la escuela Estamos deseando Que llegue el día De la tarasca Que en clase Por ejemplo Nos maquillamos De flamenca Nos vestimos Nos vamos A mediodía Con todo el solarín A la caseta Y sí La gente le gusta arreglarse La gente le gusta maquillarse Y se nota Que se vende más Productos de maquillaje Las clientas Te preguntan más Oye ¿Cómo puedo Que me aguante? La pregunta del millón Es una Una barra De calor Sobre todo Que no Sí, sí lo hay De hecho Utilizamos productos Que lo utiliza el equipo De natación sincronizada Con lo cual Con el agua No El agua No Te puede Estarte maquillada Perfectamente Y 24 horas Y 24 horas Que no Te pasa nada Bueno Pues yo quiero Que voy a abusar De vosotros Estando aquí Que no deis consejos Para este año Tristemente no Pero el año que viene En el 2022 Cuando las granadinas Vayan a la feria Al mediodía Y por la noche ¿Qué consejos Les podemos dar Para que Deslumbren Con su belleza? Claro Pues ahora La tendencia Está mucho En los colores No sabemos El año que viene Que tendencia habrá Pero ahora se llama Full color Que es muchísimos colores Por ejemplo Mira Os hemos traído Un maquillaje Más clásico Que un ahumado Sin embargo Ella lleva Una cat cream En tono amarillo Que sería Tendríamos el pasado Y el futuro Del maquillaje Y es verdad Que ahora estamos viviendo Una explosión En el mundo del maquillaje Por la pandemia Han salido Muchas maquilladoras Que no tenían Otra cosa que hacer Pero bueno Bueno Igual que a otro Le da por hacer El bizcocho Cuando te contábamos Nosotros encantados Había muchísima gente Que ha maquillado Entonces el año que viene No sabemos lo que se va a llevar Pero siempre Pero eso que hay siempre Por ahí Con lo que siempre triunfamos Hombre Con tu imagen personal Que tú realmente Estés a gusto Y estés cómoda Y que lleves tu labial En el bolso Y que te lleves Un producto Un poquito Como si te da Por la noche Que puedas retocarte Que puedas refrescarlo Productos resistentes al agua Que cuando bailemos mucho Y sudemos Pues los sigamos teniendo intactos Y de vez en cuando Si es muy buena idea Un cubito de hielo Ajá En un pañuelo Y pasarlo por el rostro Y fijamos el maquillaje Y nos refresca el maquillaje Y se afianza Para evitar que Que se vaya Con la sevillana Con el calor Con el albero Con todo Totalmente Lo que tiene la feria Totalmente Lo que pasa es que Hoy en día Inés Fernando Los productos Han evolucionado Los productos De hoy en día No son los de hace 10 años Ni mucho menos Los de hace 20 o 30 Y es verdad Que la alta definición Es un tipo De maquillaje Específico Para televisión Para eventos Para bodas Y demás Y son productos Que tienen altísima cobertura Pero en capas muy finas No oficia la piel Y entonces La gente Pues cada vez más Los van utilizando También la aerografía El maquillaje con aerógrafo Son tendencias Porque Antiguamente Pues eso Eran como muy exclusivas Y hoy en día Se ha abierto el abanico Hay más marcas Hay más productos Hay más profesionales Que lo utilizan Nosotros trabajamos mucho Con aerografía Y más interés De la gente también Claro Y entonces el aerógrafo En maquillaje Lo aplicamos mucho Por ejemplo Novia ¿Por qué? Porque aplicas maquillaje Se vuelve fijo Y ese no se va Porque hay que desmaquillarse Si no ese maquillaje 3, 4 días Se aguantaría Sí, sí, sí Entonces, claro ¿Y el interés por aprender Al maquillaje? ¿Cómo está en Granada? Porque vosotros Hoy, aparte de profesional En el maquillaje Escuela también Sí, nosotros Estamos muy contentos Y el año pasado Por estas fechas Teníamos mucho miedo Porque claro No sabíamos un poco Lo que iba a pasar Y este año Son 45 alumnos Los que hay Hemos roto totalmente Hay más escuelas En Granada, obvio Pero dijéramos Que los llevamos más tiempo Somos nosotros Y la verdad Que nos ha sorprendido Muy, muy gratamente El interés Para aprender maquillaje Ya no solo Para uno mismo Para aprender a maquillarte a ti Sino como una salida profesional Y de hecho Muchas de nuestras alumnas Antes de acabar el curso Ya encuentran trabajo Dentro de perfumería O de centros de estética O ella Tiene su salida profesional ¿Dónde lo tenéis el centro? Lo tenemos en la calle Reñidero Por donde está la Virgen de las Angustias En el barrio de las Angustias Sí, pues por ahí Por ahí llevamos ya 11 años En el local Y los que quedan Y los que quedan Que es lo importante Sí Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Y aquí contándonos Vosotros Muchísimas gracias también Porque ya sí que le han dado El toque de belleza Sí, mira Decirte Los diseños son de Antonio Gutiérrez Que es un diseñador de Granada Y bueno Nos lo ha cedido Y Pues era por la gracia A Antonio Y las gracias a vosotros Por colaborar también Con PTV El otro día estuvisteis también Con nosotros En lo que cada día Les vamos a ir enseñando Que a los desfiles De moda flamenca Chicas Muchísimas gracias Y ya lo ven Hay que ponerse guapo Para ir a la feria Y qué mejor manera Que hacerlo Con los grandes profesionales Que tenemos en nuestra tierra Con los grandes profesionales Que tenemos En Granada Viviendo este Corpus De 2021 Tan especial Tan distinto Tan extraño Que tenemos un Corpus Donde nos están faltando Muchas cosas Y entre otras La inauguración de la feria Con la portada Con el alumbrado Que la noche del pasado sábado No podíamos vivir Les cuento Esto del alumbrado Y de la portada Porque estoy Con dos personas Que solo han vivido Pues en primera persona Y desde una perspectiva Que los demás No hemos tenido ocasión Y es Desde debajo justo De la portada Y desde el escenario Que allí se dispone Estoy con dos componentes Del grupo Soñare Con Iván Centenillo Iván bienvenido Hola Víctor Segovia Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo es ese momento En el que tenéis allí A varios miles de personas Delante Todos pendientes De que se enciendan las luces Y tenéis que salir vosotros A cantar? La verdad que muchos nervios Mucha responsabilidad Bueno También mucho cariño Porque nosotros Estás en ese momento En nuestra tierra En Granada Pues es una gran satisfacción Orgullo Pero también tienes Ese factor de responsabilidad De bueno Que te encuentras Ante muchísimo público Y pero bueno Tenemos muy bonitos recuerdos Lo hemos hecho en dos ocasiones Con la primera formación Con Rafael Lara Y luego con Enrique también Y la verdad que bueno Es un recuerdo muy bonito Para nosotros De la Feria de Granada ¿Y cómo se ve desde esa perspectiva? Porque tenéis que ver Un mar de cabezas Que son las que nosotros nos vemos Cuando estamos mirando la portada En fin No son miles de personas Eso parece como lentejitas Lentejitas al fondo tuya Por eso se pasan muchos nervios Tú estás orgulloso De lo que estás haciendo Porque es tu ciudad Y tú estás encantado de estar ahí Pero los nervios por dentro Son muchos De verdad Pero mire repetido este año ¿Verdad? Hombre nosotros Y el pasado Nosotros si nos llaman siempre Bueno acudimos a la llamada De en el caso este Pues bueno Con dos gobiernos del ayuntamiento Hemos estado En la Feria del Corpus Siempre haciéndolo De manera desinteresada Que también todo hay que decirlo Nunca hemos cobrado por ello Y lo hemos hecho Con todo el cariño Por nuestra ciudad Y por la gente de nuestra tierra Lo decía Porque también sería señal De que hubiéramos tenido feria Que es lo que nos falta este año Bueno A vosotros A los cantantes A los artistas Faltan muchísimas cosas Os falta la Feria del Corpus La fiesta de cada uno De nuestros pueblos Actuaciones Conciertos Citas Organizadas por Administración Pública Por empresarios privados Por teatros ¿Cómo lleváis estos meses Vosotros De este soñar? Pues bueno Nosotros la verdad Que teníamos muchos proyectos Digamos En la retaguardia Y lo hemos ido materializando Poco a poco Teníamos una serie de singles Que queríamos lanzar al público Con música propia Y hemos aprovechado Este tirón Del uso de las redes sociales Y de que la gente Estaba mucho más tiempo Pues con el tema De la tecnología Y hemos sacado partido Como hemos podido En ese sentido Y ahora es cuando Estamos un poco Relanzando un poco La carrera Porque ya estamos empezando A cerrar fechas Para este año Y bueno Porque se prevé Que ya A corto plazo La verdad que sí La verdad que sí Estamos entrando en circuitos Estamos cerrando ya Algunos pueblos Y de hecho Podemos adelantar Por ejemplo Que el 6 de agosto Vamos a estar en Ojíjar En el Parque de las Cruces Y bueno Es lo que necesitamos Volver a encontrarnos Con el público Y hacer lo que más nos gusta Que es cantar Bueno de todas maneras Nos encontráis también Con el público En las redes sociales Y en la radio Por los que estéis triunfando Con vuestro último Sencillo Vuestro último tema musical Sí por mí Por mí se llama Es una balada Que la verdad Que es reivindicativa Por un lado Y también Muy social Porque de hecho El videoclip Pues va de De lo que estamos pasando Actualmente Del tema de las vacunas Del coronavirus Y queríamos mostrar Una cara Pues más amable Más de esperanza Hacia la gente De que estamos saliendo Del túnel Se hace ver la luz Al final del túnel Y esa era nuestra Nuestra inquietud Y está gustando Sí, sí Está gustando Sí Qué bien Qué alegría De hecho suena Encarnar fiesta Que era un Fue una tarea Que teníamos pendiente Sí Y lo hemos conseguido Ah pues Nos alegramos muchísimo Porque son de nuestra tierra Y porque se merecen El mayor de los triunfos Bueno contadme ¿Cómo estaréis viviendo vosotros Una feria del Corpo? Bueno yo seguramente Estaría estresado Atacado De caseta en caseta De acto en acto Y bueno pues De hecho Ya sabes que No hemos encontrado Muchos años en la feria Y cantando en todas las casetas Con tus quehaceres Que también recorres Prácticamente todas las casetas Y nosotros con la música Yo voy un ratito solamente Yo voy al alumbrado Y poco más Ya, ya Y yo también Por cierto ¿Te gusta el jamón? Sí, sí Porque está aquí Nuestro compañero Darío Fernández Darío El Jartile Por favor Darío Darío nos sirve para todo Igual para hacer de youtuber Que para contarnos El recorrido de Santa María De la Alhambra Que para traernos un plato de jamón Muy buenas Darío ¿Cómo estás? Acércate por aquí Muy buenas Fernando ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta no feria? Bien Ahí vamos Echándola de menos Pero bueno Comiendo jamón Y disfrutando de esto Jamón me han dicho Que es exquisito Porque es de jamón Es escalona Sí Aquí hay una tapilla De jamón Está bueno Lo has probado Aquí mira Es de tapilla Aquí está exquisito Víctor ¿Tú eres de jamón o no? Sí, yo sí Sí, pues si quieres probarlo Pues muchas gracias Iván Si tú quieres Venga Lo probamos Jamón es escalona Yo soy vegetariano Lo voy a probar Por probarlo Pero yo no suelo Está buenísimo Yo te aconsejo Bueno Cada uno Hay que respetar todas las opciones Cada uno que haga lo que quiera Pero si comes jamón Te va a venir muy bien No pasa absolutamente nada Está buenísimo Exquisito De jamón es escalona Bueno Tenemos que seguir ahora la entrevista Con la boca llena Que esto Sé que es complicado Como cantar un fandango Con un mantecao Igualito casi Víctor ¿Víctor Tu feria ¿Cómo es? Pues en feria Yo me vería ahora mismo En la caseta de motriz Tomando palitos A eso te iba a decir El palito de ron Que desde aquí le mandamos El palito también es peligroso Que luego como Sí, porque con los frescos Claro El palito lo malo que tiene Es que entra muy bien Parece que no tiene Mucho alcohol Pero cuando eso dice de subir Mira yo tengo una amiga Con esa calor que hace en las ferias Que es normal Que entre bien Tan fresco Mira os voy a contar el caso De una amiga mía María José Compañera mía De la facultad de Derecho La llevé un año A la caseta de motriz Con el calorcito Que tiene la feria Pero el calorcito Que nos gusta que haya en nuestro cuerpo Empezó con la jarra Del palito de ron Al principio brindaba por ella Después decía que brindaba Por su madre Elena Después que brindaba Por su hermana La tata Después por su hermano Antonio Por toda la familia Salió de la caseta de motriz Como nos gustaría salir a todos Me parece a mí De allí en estos días La verdad que sí que nos gustaría Reencontrarnos Con todos esos momentos Que hemos tenido A lo largo de muchos años Y que bueno Esperamos que el año que viene Ya por fin podamos vivirlos Aunque todavía queden Algunas medidas Pero bueno Que podamos estar por la mano En la fe Yo creo que sí que ya vamos a poder Ya será normal En fin pues Soñares muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí en el programa de la feria Como falta Un componente del grupo No crean que yo soy El tercer Soñares Afortunadamente para ellos Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Eso sí Lo disculpamos Que es que está en una salida de campo Con el tema de su carrera Que estudia Itay Y no está aquí en Granada Está en Madrid Entonces por eso no podía estar aquí Había asustado visto Al entrar a hablar Digo a ver si me va a pedir Que cante yo ahora Vamos a ver Preciosamente Señores Decía ya que no los tenemos en directo Sí que tenemos la suerte De poderlos ver En ese último vídeo musical Que se llama precisamente Por mí El vídeo que está sonando ahora Pues señores Gracias por estar con nosotros Por mí Por ello Muchas gracias a todos Solo quedo el aire Viene del levante Directo a sanarme De todas mis heridas Fijo que no duele Dile que me espere Aunque adentro llueve Lo intenté olvidar Llega un punto en el que estás tan mal Que cualquier cosa te hace daño Y aunque duela Lo mejor es alejarse y decir adiós Y hoy volveré a empezar de nuevo Y hoy lucharé por lo que quiero No me rendí Y hoy seguí Y así Sobreviví Por ti Por mí Elegí ser fuerte Mi contracorriente Mi contracorriente Y volveré a verte Para quien lo intenta Para quien lo intenta De nuevo Y hoy lucharé por lo que quiero No me rendí Y hoy seguí Y hoy seguí Y hoy seguí Sobreviví Por ti Por mí Con la misma piedra que Una vez ya tropecé, tengo claro que no volveré a caer Miraré por mí esta vez, mis ratones gritaré Hoy volveré a empezar de nuevo, y hoy lucharé por lo que quiero No me rendí, seguí así, sobreviví por ti, por mí Y aunque caí, seguí, vencí, lo hice por ti, por mí, por mí Otro día de feria, otro día de música en directo y de vivencias Esta feria está siendo diferente, pero en PTV queremos traerles, llevarles hasta sus casas La música en directo, esa que nos anima cada feria Y hoy contamos con este grupo que tenemos aquí, con Promesas Flamencas Les voy a presentar de mi izquierda a mi derecha, Pollo, José Lez y Diego Garzón Vamos a hablar con ellos porque además es un grupo que en todas las ferias Ustedes lo han podido ver en las casetas, pero que a pesar de que estemos viviendo una feria diferente No os falta el trabajo No, la verdad que no nos podemos quejar, para cómo están las cosas Y bueno, y poquito a poco, a ver si esto abrirá ya Y nosotros y todos los compañeros, pues podemos volver a vivir lo que vivíamos en nuestra semana de feria de Corpus ¿Habéis seguido trabajando, aunque sea internamente, durante la pandemia? Sí, la verdad que sí, y gracias a Dios tengo aquí a mi compadre con un estudio en casa Y estamos aprovechando para grabar discos y hacer colaboraciones con gente Y la verdad que siempre estudiando y un poquito más Yo imagino que anécdotas a lo largo de todos estos años tendréis un montón ¿Algunas seguro que hay por ahí? Pues sí, la verdad que te voy a contar una que nos pasó hace ya 8 o 9 años Que llevamos ya con el grupo Íbamos a tocar a un pueblo de La Arpujarra, a Turón Íbamos en un Citroën C4, íbamos 9 personas siendo de 7 plazas Íbamos con los instrumentos del percusionista que llevaba una batería La guitarra y nosotros íbamos con los pies por fuera Todos malos, llegamos allí y se tuvo que retrasar el bolo porque llegamos malísimos Y eso fue una anécdota de las más señaladas Bueno, nadie sabe lo que es la vida del artista Y lo que son los viajes y la carretera tanto tiempo Oye José, le me ha dicho que tenías por ahí canciones, que estabas grabando discos ¿Nos puedes hacer un trocito de algo pequeñito? Sí, ahora mismo, te voy a hacer un tema que saqué el último, el singe Que se llama Largasolas Noches Venga, vamos a escucharlo un poquito, un trocito solamente Siento que la luna no brillaba y no te he vuelto a ver Al cielo le falta una estrella sin saber por qué Me inundan los recuerdos impregnados en su piel Largas son las noches y no dices nada Largos son los días y tú no estás Larga esa mirada y los desengaños Mis días son vacíos y tú ya no estás Largas son las noches y no dices nada Largos son los días y tú no estás Larga esa mirada y los desengaños Mis días son vacíos y tú ya no estás ...con el disco, que hace falta también música de Granada y promocionarla. Pues sí, muchas gracias y esperemos que vaya gustando. Granada siempre por bandera. Siempre. Viva Granada. Bueno, vamos a dejarles con ellos para que nos toquen un temita. Oye, ¿cuál es el primero que nos vais a tocar? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, vamos a hacer una rumbita de los hermanos Esencia, que se llama Desvelo. ¿Desvelo? Desvelo. Bueno, pues les dejo con ellos, con Desvelo, con este desvelo maravilloso que nos da la música... ...y nosotros nos vemos aquí en PTV. Me despierto en la mañana, siento estremecer mi cuerpo. Cuando miro hacia los lagos y al mirarte no te encuentro... ...mi corazón se detiene, mi suspiro se acelera, mi cuerpo no se sostiene. Yo quisiera encontrar con el duende del amor. Me muero por preguntarle, mi amor, donde lo veo, quiero que me lo devuelvo... ...ya que mi amor tiene cara, la cara de aquella niña, aunque le da vida a mi arma... ...ya que mi amor tiene cara, la cara de aquella niña... ...con besarte, con sentir su beso, niña eres la esencia de mis sentimientos. No le voy... No le voy... No le voy... ...y un cuento de hadas, donde no haya miedo, ni pena, ni nada... Vente ya conmigo, que eres mi desvelo... ...que sin ti no vivo, que por ti me muero. Sueño con besarte y con sentir tu cuerpo... ...y le haré la esencia de mis sentimientos. Vente ya conmigo, que eres mi desvelo... ...que sin ti no vivo, que por ti me muero. Sueño con besarte y con sentir tu cuerpo... ...niña eres la esencia de mis sentimientos. Vente ya conmigo, que eres mi desvelo... ...que sin ti no vivo, que por ti me muero. Sueño con besarte y con sentir tu cuerpo... ...niña eres la esencia de mis sentimientos. La música de Promesas Flamencas, aquí en la feria, en PTV, en Granada, en nuestro Corpus. Mañana vamos a volver, espero que hayan pasado ustedes unas horas entretenidas, amenas, divertidas y alegres. En definitiva, como tiene que ser nuestro Corpus. Mañana desde aquí, desde el restaurante Taracea, les esperamos para vivir la feria. No nos falten. Yo se la voy a enseñar, si usted no ha visto la feria, yo se la voy a enseñar. Yo se la voy a enseñar, debajo de la portada nos podemos encontrar. Debajo de la portada nos podemos encontrar. Y usted verá la hermosura, el estruo y el salero, y usted verá la hermosura. Y le dirá el mundo entero, como esta feria ni cura.